Bueno amigos bochófilos, tenemos lo que ocurrió el fin de semana y lo que viene en los próximos fines de semana. Se jugó la selección para el campeonato argentino de la categoría trío, que se va a jugar los días 5 y 6 de octubre en la localidad de Malabrigo. Intervinieron 6 tríos y los ganadores fueron Diego Gómez, Daniel Weimer, Horacio Filipa y Darío Pincín, que son los que nos van a representar en este campeonato. Próximo domingo hay que viajar con por lo menos 2 tríos hasta la localidad de Humberto Primo, donde se va a jugar el torneo Interasociaciones que hace disputar el club 20 de septiembre de ese lugar. Y al domingo siguiente, que sería 22, es el torneo aniversario de la Sociedad Italo-Argentina de nuestra ciudad en la categoría trío y con eso estaríamos finalizando los que son los campeonatos aniversarios. Sí va a quedar uno que va a organizar la Asociación San Justino en fecha a determinar, que puede ser en octubre o noviembre. Queridos amigos, es todo lo que tenemos por hoy. Asociación San Justino en fecha a la categoría de la Sociedad Italo-Argentina de nuestra ciudad. Gracias.